Ventaja de 2 Pérez jugando para Deca, abierto para Zafar El lanzamiento para 3, triple Triple, triple, triple para San Lorenzo Ahí, tiempo muerto Tiempo muerto solicitado por Sebastián González 12 puntos para Celén Zafar Cuarto triple para él Ahí está, estacionado en la esquina Recibió la bola y clavó un triple Que hasta puede ser importante, reitero Por la diferencia Hasta la diferencia puede llegar ¡Gracias!